Pero creo que nunca esperé En una carina de besos Y sueño a un parado con tu querer Oh, oh, oh Ojalá que yo te va a estar Oh, oh, oh Ojalá que yo te va a estar Oh, oh, oh Ojalá que yo te va a estar Ojalá que yo te va a estar ¡Vaya luna! ¡Vaya luna!